¿A cómo hay que vender lo que ha costado 2 dólares con 38 para ganar el 15% de la venta? En estos ejercicios donde hay costo, ganancia, venta, podemos aplicar una fórmula que es precio de venta igual precio de costo más ganancia, así. Si hubiera pérdida, en vez de más ganancia o más G, pondrías menos P. Ahora sí, los datos. ¿A cómo hay que vender? Allá no se sabe el precio de venta. Ahora, lo que ha costado, allá sí sabemos el precio de costo, 2.38 más, para ganar el 15%, o sea, 15% significa 100 abajo, D es multiplicación por la venta, o sea, por precio de venta. Para que no hayan fracciones, a todo vamos a multiplicar por el que está debajo, por 100. 100 por precio de venta sería 100 precio de venta. Ahora acá, cuando multiplicas un decimal por un 1 que tiene ceros a este lado, cuentas. ¿Cuántos ceros hay? 2. Entonces el punto se desplaza para este lado 2 unidades también, 1 y 2, y se acomoda después del 8. Así, si tuviera 3 ceros, 3 unidades, 1, 2 y 3, y ahí completarías con 0. Cuando multiplicas por 100 a una fracción, se elimina con el 100 de abajo y queda solamente 15. A un lado las variables, o sea, esto se va de acuerdo a este lado. Aprovechando que acá está el que tiene mayor coeficiente, así que, como esto viene para otro lado, cambia de signo, sería menos 15 precio de venta. 100 menos 15 es 85. Baja todo esto y de acá ya sale el precio de venta, porque 85 que está multiplicando, va a pasar para el otro lado a dividir. Justo así, ¿verdad? Primero ve si es que esta división es exacta. A ver, 238 entre 85 divides, y no, ¿verdad? Como no queda exacto, entonces tenemos que dividir. A ver, acá arriba lo voy a dividir. A ver, de la forma tradicional. Hay varios esquemas de división. Cuando colocas acá la raya debajo, entre el que divides tiene que ir acá. 2 es menor que 85, no se puede. 23 sigue siendo menor. Todo esto ahora sí ya no es menor, así que, a ver, 85 multiplicado, ¿con qué número me acerco a 238 sin pasarme? Por 2, ¿verdad? Así que 85 por 2, 170, porque por 3 se pasaría. 238 menos 170 lo restas y queda 68. Como no hay número que baje, completas con 0. Y como has completado con 0 de donde no había, pones punto. Listo, ahora 85, ¿por cuánto para que te dé 680? Por 8, exacto, va a salir, ¿verdad? Entonces, por 8 queda 680, lo restamos y queda 0. Y como ya quedó 0, ahí termina. Entonces, por acá. El precio de venta es igual 2.8. Como estaba en dólares, pones dólares, su símbolo. Ahora, siempre cuando es moneda, o sea, cuando es dinero, después del punto se acostumbra a colocar dos números. Como no hay, completas con 0. Siempre se puede. Y listo. 2 dólares con 80 sería el precio de venta. O sea, a lo que debo vender. Y eso era lo que me pedían. Y ahí termina.